Bueno, vamos a tirar, me conviene seguir. Hay muchas mujeres que preguntan con respecto a esta situación, con algún amor que no siempre sienten el convencimiento y por ende la pregunta si conviene seguir en esta relación, muchas veces dificultosa, pero muchas veces determinados condicionamientos o porque están casadas o por alguna situación es difícil cortar, pero veremos si realmente vale la pena o no seguir. Así vamos a ver el tarot interactivo. Hay que elegir una de las tres opciones. Esta es la opción número uno. Cinco cartas por cada una de las opciones. Opción número dos. Opción número tres. Bueno, vamos con la opción número uno. Apuntemos la cámara para la opción número uno. Bueno, la opción número uno es positiva. Independientemente del haz de copas al revés, que siempre es una carta que para el amor es muy negativa, ya que los haces implican finales, pero aparece el haz de bastos. Es bueno conectarse a través de la pasión. No tantas palabras, tampoco cargosear a nivel emocional, a nivel sentimental, sino conectar ese poder, en el caso de las mujeres femenino, a través de una sexualidad poderosa que nuevamente vuelven a conectar con la parte espiritual. Aparece el universo, que siempre es una carta positiva. Entonces, también a través de las salidas, de los deportes, todo lo que tiene que ver con movimiento, con acción, con energía, con empuje, con vitalidad, sale esta carta del haz de bastos. También marca que el mismo hombre va a revitalizarse, que se va a renovar. Se vencen estas interferencias, que es la falta de deseo, también el haz de copas al revés. Tal vez este hombre se sintió condicionado, muy demandado, pero ahora es como que hay una apertura. Y de hecho coronan con el caballero de copas al derecho, lo que marca un nuevo retorno a la fuente, al origen, a ese comienzo. Pero obviamente en el momento presente es muy claro el mensaje, el haz de bastos al derecho, lo que marca conectar nuevamente con la pasión a través del movimiento. No tantas palabras, accionar, y obviamente van a aprovechar de una reconciliación o de que el vínculo vuelva a prosperar. Vamos con la opción número dos. Hay que apurarse porque la cámara está por terminarse la memoria. Bueno, en este caso también sale positivo, aparece la carta de la putrefacción o la corrupción al revés, momento de limpiar las aguas, tal vez también, como al igual que la otra tirada, para dar un tiempo, no presionar. Este hombre está necesitando de ciertos espacios. Muchas veces está poco comunicativo, está mordedor en su forma de comunicarse. Así que dar un cierto espacio. En este caso lo mejor es alejarse, o ir con las amistades, o darle un espacio prolongado para que la persona pueda ir resolviendo sus propias problemáticas. Aparece el príncipe de copas también, al derecho, que nuevamente es otra carta positiva, que tiene que ver siempre con las emociones, con los sentimientos que retornan. La persona puede resolver esta problemática. También marca la posibilidad de algún nuevo amor y de alguna otra posibilidad. Aparecen dos príncipes, dos hombres. Pero la mujer aparece fuerte con esta carta de la princesa de copas e independientemente de la situación que deba resolverse, vale la pena o van a poder encontrar esa felicidad o esa prosperidad afectiva. Finalmente vamos con la última de las tiradas, la opción número 3. Bueno, en este caso no es positivo y obviamente lo mejor es dar un paso al costado. Aparecen los amantes al revés, los enamorados al revés, la fortuna al revés, la ciencia al revés, la torre que marca ese corte, ese final, y por suerte sale el éxito, que es una carta positiva a futuro para una nueva relación con la luna en Tauro. Muchas veces da embarazo. Cuidarse del embarazo con esta pareja, con esta relación, ya que no es conveniente. Evidentemente se ha desgastado mucho la relación. Es una situación en la cual no van a sentir comodidad, donde no se sienten correspondidas o correspondidos en el caso de los hombres, donde tampoco hay un buen manejo de la otra parte. Muchas veces la locura, la falta de lógica, una persona irreflexiva que busca lo que quiere, pero de una forma egoísta. Esto porque aparece Mercurio que tiene que ver con la comunicación y el signo de Acuario. Entonces, las respuestas son ambiguas, muchas veces descolocan, pero hay una falta de lógica porque la persona no tiene la capacidad de brindarse, que es siempre igual. En el amor, si la persona no se brinda, obviamente termina siendo poco conveniente. La fortuna que es Júpiter al revés, los amantes al revés, y el corte es necesario, el cambio. Lo positivo es que la torre está al derecho, van a caer bien paradas al futuro, con muy buenas posibilidades para, a través de esa sensualidad que es la luna en Tauro, conseguir un nuevo amor. Como la luna en Tauro es muy fértil, si observamos esta relación, cuidarse, repito, de un embarazo que no va a ser positivo para el vínculo, que está lo suficientemente desgastado como para no seguir más en él. ¡Gracias!